... ...cubanos han dicho que no votarían en las próximas elecciones municipales en Cuba. Y no siempre son razones políticas. Hay un grupo, por ejemplo, que dice que no conocen a los delegados de su zona. Hay otros que dicen que en realidad estos delegados jamás han respondido a los verdaderos intereses o problemas que la población le plantea. Así es. Rolando Nápoles tiene el informe. Hay que sacar a la gente que se mueva. No es uno que tuvo 500 historias, 500 combates y no hace nada. Cubanos dicen que no votarían en los comicios municipales del próximo 26 de noviembre en la isla. Un proceso electoral que precisamente inicia el camino para la designación en febrero del 2018 del supuesto sustituto de Raúl Castro. Yo no voy a votar por ninguno porque aquí tú le planteas a uno lo que está pasando aquí. La luz, el código de la luz, revisa la luz y tú vas ahí y le dices no, proteste con el candidato. Y cada que proteste, ninguno se nada. Habitantes en la isla revelan su desconocimiento de los delegados que supuestamente deberían velar por sus preocupaciones en las asambleas municipales. A otros ni les interesan unos comicios bloqueados a los opositores. Así lo muestra un reporte de la agencia Cubanet. La oposición cubana denunció que el régimen impidió que al menos 170 candidatos independientes se presentaran al proceso electoral de este mes de noviembre. Muchos de ellos fueron detenidos. La policía también presionó a los votantes para que no los postularan en las asambleas de nominación. Muchos más candidatos podían haber sido nominados para la competencia si no hubiera habido lo que yo llamo asambleas de nominación intervenidas por el Estado y por la policía. El régimen bloqueó además que 53 candidatos independientes que iban a conocer sus nombres en los listados públicos participaran en esta contienda. Disidentes cubanos están denunciando lo que llaman esta farsa electoral en la isla. Los cubanos vivimos bajo una dictadura que realiza cada cinco años una farsa electoral, una simulación para perpetuarse una y otra vez en el poder. Por su parte la plataforma opositora Cuba Decide está invitando a los cubanos a que participen en estos comicios. Pero eso sí, anulando sus votos, escribiendo en ellos la palabra plebiscito. Puedes ir a las próximas elecciones a anular tu boleta escribiendo plebiscito. Escribiendo plebiscito y demostrándole al mundo, a todos los cubanos y a este régimen que tú quieres cambio. Y opositores cubanos también denuncian que al menos a cinco candidatos independientes a este proceso electoral en la isla. El régimen le fabricó un delito para que nunca se pudieran presentar en las asambleas de nominación de sus barrios. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.